Asalaamu alaikum mis hermosuras hermosas, que Allah me las bendiga mucho. Hoy no estoy entusiasmada y feliz, estoy un poco decepcionada y un poco bastante molesta por varias cosas. Entonces voy a tratar de explicarles las cosas con paz y con calma. Y sí, creo que hay una doble moral entre los musulmanes, entre nosotros los musulmanes, y yo me incluyo, yo soy musulmana, y quiero hablar de eso. Creo que es importante, si tú estás pensando en convertirte en musulmana, si aún no lo eres, si tú eres nueva musulmana y hay cosas que todavía no aprendes, o si tú naciste musulmán, o si ya tienes muchos años y sabes y conoces y aprendes, y shalala, shalala, este es el mensaje para todos, todos los musulmanes, todos. Porque todos los musulmanes tenemos fallas, cometemos pecados, hacemos cosas, y una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, es la manera en que consideramos las leyes de Dios, las leyes de Allah. Voy a ir sobre un ejemplo en particular, pero hay muchos, y se los voy a explicar. Ayer hice un video, les publiqué un video sobre la poligamia, y hubo reacciones realmente preocupantes. Preocupantes en el sentido de decir, yo soy musulmana, pero yo no acepto. Y quiero decirles, vamos ahora del otro lado, del lado de los hombres. A mí me preocupa mucho como, del lado de los hombres hay tantos hermanos que dicen, no que digan pues, pero que en los hechos, por ejemplo, no practican la oración, no dan caridad, no rezan, o sea, no hacen las cosas que son básicas, que son obligatorias, como darte tus derechos como esposa, tratar bien a sus padres, hacer la oración, que es algo, digo, es el segundo pilar del Islam. Cosas básicas, mantenerte financieramente, etcétera, etcétera. Pero cuando algo es opcional, como la poligamia, ¡ay no, yo quiero, yo quiero, yo quiero! Y que también lo utilizan como un tipo de presión psicológica para oprimir a sus esposas, que quizás a veces no tienen la intención, o simplemente están pasando un mal momento, están enojados con su esposa, y la Zuna, o sea, el ejemplo del profeta Mohamed, una vez que se enojó mucho con sus esposas, es que se fue a vivir a otro lado, y ya estuvo en otro lado viviendo durante un tiempo, y después regresó y habló con cada una de ellas, y les dijo, mira, esto es lo que yo tengo para ofrecerte, si quieres estar conmigo, pues bienvenida, y si no, o sea, te divorcio honorablemente. Pero primero se fue, se calmó, dejó que las esposas se calmaran, y después habló con ellas. Y eso está en la revelación divina del Corán, ¿ah? No lo estoy inventando, se los estoy diciendo porque es algo que tiene fundamento. Entonces, el hecho de que un hombre esté enojado y utilice las leyes de Dios, las leyes de Allah, para castigar emocionalmente a su esposa, es algo tremebundo, es algo terrible y es algo malo. Entonces, en ese sentido es en el que quiero decirles, o sea, nosotros como musulmanes tenemos que ser mucho más cuidadosos de la forma en la que utilizamos las leyes de Dios para relacionarnos con otras personas. Y entonces voy al otro lado, al de las mujeres, al de las mujeres que dicen, yo puedo ser musulmana, pero yo no acepto la poligamia y punto. Y espérate, antes de que te enojes y te enfurezcas conmigo y me digas, ¿cómo es que tienes atol en las venas? Y antes de todo eso, espera. Allah creó muchas cosas y no podemos nada más negar la revelación. Ese es mi punto. Mi punto es, no podemos negar la revelación, decir, yo acepto unas cosas del Corán y las otras no. Lo que sí podemos hacer es decir, yo no estoy lista para practicar esto. Eso sí lo puedes hacer. Yo acepto todo lo que está en el Corán, lo acepto todo, pero no significa que lo practico todo, porque no tengo la capacidad. Tampoco es una manera de justificar, nada más soy un pecador y ya valió queso y pues ni modo, ¿no? O sea, tenemos que intentarlo. Y con esto no te estoy diciendo que tengas que intentar la poligama y que salgo a fuerzas. Si aprendes el Islam, te vas a dar cuenta que Allah, todo poderoso, alabado sea, sugirió fuertemente casarse con una sola esposa y les dejé un video donde dice una sola esposa y les explico cómo en el Corán y la Sunna viene aconsejado para los hombres casarse con una sola mujer. Este video no lo estoy haciendo solamente por el asunto de la poligamia. Es porque hay hermanas que, por ejemplo, están fastidiadas de que les estén diciendo que usen el hijab. Y entonces llega el punto en el que dicen es que el hijab no es obligatorio. ¿Dónde dice hijab en el Corán? Enséñame dónde dice. Ese es el problema. Hermana, yo sé que puede ser que para ti sea difícil usar el hijab. Yo he pasado por dificultades usando el hijab por otras razones, las que sean. Un día les dejaré mi historia sobre el hijab. Pero no podemos nada más negar la revelación. Yo sé que está ahí. Yo sé que es obligatorio. Está bien. Estoy en proceso. Lo estoy intentando. Lo seguiré intentando. Ya veremos. Y ahí viene el otro lado de la moneda. Estoy tratando de dar los dos puntos de vista. Yo, musulmana, me cuesta trabajo seguir algunas de las normas. Me cuesta trabajo. Todavía no estoy lista. No he llegado a ese entendimiento. Pero no niego que la ley está ahí. No lo niego. Solo no lo practico. No lo practico por lo que sea. Y ese es un asunto entre tú y Allah. Y entonces vemos el otro lado de la moneda. Hombres y mujeres presionando a las hermanas porque tienes que usar el hijab. Tienes que usar el hijab. Tienes que usar. Espera, tranquilos. Porque además toman un hadiz. O toman esta parte del Corán donde dice. Invita a lo bueno y prohíbe lo malo. Como si fuera un asunto de estar detrás de la gente. Aventándoles la sharia en la cabeza. Tirándoles el Corán en la cara para que entiendan que están haciendo haram. Haram, haram, haram. Eso está prohibido, prohibido, prohibido. Pues también está prohibido estar fastidiando a la gente. Y ahí viene en el Corán también. En el Corán dice. Dales el mensaje y no te mandé como su guardián. Y no lo dice una vez. Lo dice como cinco veces. Hermanos y hermanas hay que leer el Corán. De verdad hay que leer el Corán. Hay que leer el Corán. Y después de leerlo hay que tratar de entenderlo. Hay que estudiarlo. Hay que saber lo que dice. A qué se refiere. Cómo nos llega en el corazón. Yo nada más les pido. No lo nieguen. Porque es como. O sea nada más cerrar los ojos. Y meter la cabeza en la tierra como un avestruz. Eso no facilita. No soluciona. El perseguir a la gente y decirle. Por ejemplo los hermanos. Es que tienes que aceptar la poligamia. Porque es la ley de Dios. Está en el Corán. No espera. Tranquilos. Tranquilos. Porque entonces estamos corriendo detrás de nuestros propios deseos. Y nuestros propios deseos están volviendo nuestro Dios. Y yo voy a manejar el Corán. Y lo voy a hacer a mi modo. Para que la ley del Islam se adapte a lo que yo quiera. Y eso no está bien. Hombres y mujeres. No está bien. Eso no está bien. El Corán es como es. Pero es cierto que incluso en los tiempos del profeta Muhammad. La paz sea con él. Incluso en esos tiempos había diferentes entendimientos. Hay un hadith que a mí me gusta muchísimo. Donde el profeta Muhammad mandó a un grupo de sus compañeros. Y les dijo. No recen el azar. La oración de la tarde. Hasta que lleguen al destino. Y cuando iban de camino. El lugar estaba muy lejos. Cuando iban de camino. Un grupo se detuvo. Y le dijo al otro grupo. Nosotros vamos a rezar ahora. Es hora de azar. Y el otro grupo dijo. No. El profeta Muhammad nos dijo que no recemos hasta llegar. Y los otros dijeron. Era una forma de decir. Apúrense. Y lleguen pronto. Entonces un grupo rezó. Y el otro grupo continuó su camino. Y no rezó hasta que llegaron. Después de eso. Lo consultaron con el profeta Muhammad. La paz con él. Y le dijeron. Hicimos esto. Pasó esto. Y el profeta Muhammad. La paz con él. Les dijo. Los dos. Están. Correctos. Eran dos puntos de vista. Opuestos el uno del otro. Ambos tenían la intención. De seguir las órdenes. De Allah. Que Allah dice. Reza la oración en su tiempo. Y seguir la orden del profeta Muhammad. La paz con él. Cuando dijo. No recen hasta que lleguen. Allá. Y al profeta Muhammad. La paz con él. Les dijo. Ambos están en lo correcto. Las leyes de Allah. No son para castigarse. Unos a otros. No son para utilizarse. Unos en contra de los otros. Esa no es la manera. Allah dice en el Corán. Y lo dice. Una y otra vez. Pasa el mensaje. Pero no te mandé. Como su custodio. No te mandé. Como su guardián. El trabajo de nosotros. Si tú quieres recordarle. A las hermanas. Que usen el hijab. Es solo recordarles. Punto. Pero también. Tienes que voltearte. A ver a ti mismo. Y ver que tanto. Tú como hombre. Bajas la mirada. Tú como hombre. Respetas. La vestimenta. Tú como hombre. Rezas. Lees el Corán. Entiendes tu religión. La estudias. Porque no nada más. Es estarle tirando la sharia. A todas las hermanas. Estarles tirando el Corán. A todas. Y decir. Es que es obligatorio. Si es obligatorio. Lo es. Efectivamente. Pero estar detrás de ellas. No es una forma de motivarlo. Hay otras hermosas formas de motivación. Y fíjense. El Corán. Porque tiene la sabiduría divina de Allah. Allah nos dijo en el Corán. Pasa el mensaje. Con sabiduría. Y buenas palabras. Enséñales con sabiduría. Y buenas palabras. Eso dice en el Corán. Tú crees. Que tirarle el libro. A la gente. En la cara. Le ayuda. Y es de alguna forma. Sabiduría y buenas palabras. No lo es. Tienes que encontrar. La forma de motivar a otros. Para que puedan. Alcanzar el entendimiento. Entonces. Creo que es importante. Empezar a tirar las barreras. De la doble moral. Y darnos cuenta. Nosotros mismos. O sea. En qué tenemos que mejorar. Nosotros. Yo como musulmán. En qué tengo que mejorar. Yo. En cómo puedo motivar positivamente a los demás. Para que entiendan la ley. Por eso no vine nada más a decir. Ay. Qué vergüenza de aquellos que reaccionan de esa forma. No. Yo te digo hermanas. Si para ti es difícil usar el hijab. Si para ti es difícil entender las leyes de la poligamia. Por eso se los estoy explicando. Despacito. Despacito. Y tú puedes decir. Todavía no lo entiendo. Aunque me lo explicas con peras y manzanas. No lo entiendo. No estoy lista. No lo puedo practicar. Y está bien. Está bien. Nadie. No va a bajar un ángel del cielo. A obligarte. A aceptar otra esposa. Pero. ¿Qué hay de todas las hermanas que dicen. Yo odio la poligamia. Nada que eso. Ay. Pero vea ese papirrucho musulmán guapísimo. Que ya está casado. Papirrucho. No quieres otra esposa. Yo estoy lista. Entonces también. Revísate a ti misma en tu corazón. ¿Qué tanto estás tú lista? Para casarte con un hombre que ya está casado. Porque muchas veces no estamos listas para compartir a nuestro hombre. Pero estamos listas para compartir al hombre de otra. ¿Sí o no? Y eso se los digo por. Porque hoy la cantidad de mensajes que me llegan. De chicas que no están listas. Que odian el islam. Nada más por una sola cosa que no han entendido. Pero están tan convencidas de casarse con un hombre. Ya sea guapísimo. Ya sea adinerado. Aunque el hombre tenga otra esposa. Hermanos hombres. ¿Qué tantos de ustedes andan por ahí persiguiendo a las hermanas que usa el hijab, usa el hijab, usa el hijab? Y ustedes no bajan la mirada. Cuando en el Corán está establecido primero que los hombres bajen la mirada. Primero está establecido eso. Bajen la mirada. Y después está establecido el hijab para la mujer. Dejen de perseguirse unos a otros para aplicarse la sharia islámica. Para tirarse el libro y los jadises en la cara. Eso es algo muy triste. Y no acerca a la gente al islam. La aleja. La aleja. Yo por eso les digo mis hermosuras hermosas. Allah, Dios todopoderoso, misericordioso. Creador de todo lo que existe. Él tiene toda la sabiduría. Lo tiene. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Eso es lo que a mí me encanta. Allah sabe lo que nosotros no sabemos. Eso es maravilloso. Y Él en su sabiduría infinita fue quien nos dio estas leyes. Pero también nos dio libre albedrío. Y también nos dijo en el mismísimo Corán. Una vez que ya se estableció. Y que tú sabes en tu corazón la diferencia entre la guía y el desvío. No puedes forzar a nadie a creer. No van a bajar los ángeles del cielo a imponerte algo. A taparte con el hijab. A aceptar obligatoriamente una segunda esposa para tu marido al que amas. No. No. Ni tampoco van a bajar los ángeles del cielo a darte una segunda esposa al hermano musulmán que está desesperado por tener tres o cuatro y que ni siquiera reza. Y ni siquiera tiene dinero para mantenerlas. No. Hay cosas que aunque las queramos no suceden. Puede ser que el marido quiere, pero Allah no quiere. Y no va a suceder. Entonces, yo lo que les llamo es a que aprendamos el Islam y lo aprendamos del libro sagrado. Que aprendamos el Islam del Corán, que estudiemos el Corán, que aprendamos el Corán, que leamos el Corán. Y trata de buscar diferentes puntos de vista, porque así como va a haber algunos sheikhs que dicen es que todo es absoluto y no hay opciones, como hay otros que dicen lo puedes hacer todo y no hay problema. O sea, busca, aprende. Yo he estudiado de verdad de sheikhs que son de lo más intensos y sheikhs que son de lo más intensas hasta los que son más relajados, que yo estoy en completo desacuerdo con sus puntos de vista. Yo no soy ni, o sea, no estoy ni en una esquina ni en la otra. Y eso es lo que trato de enseñarles. Trato de enseñarles a seguir el libro de la manera en la que yo lo he entendido de diferentes puntos de vista. Y de forma tranquila y sobre todo mis hermosuras, poner énfasis en lo que es más importante, que es el monoteísmo, entender que Dios es uno solo. Dios es uno solo. Hay un solo Dios. Eso es lo más importante. Y cómo hacer para adorar a ese Dios, para adorar a Allah de forma pura y sincera. Porque muchas veces como musulmanes, hombres o mujeres, estamos decididos. Sí, yo quiero ser musulmán. Quiero someterme a la voluntad de Dios, pero quiero seguir bebiendo. Quiero seguir saliendo de fiesta. No quiero usar ropa modesta. No quiero dejar de mirar a las mujeres. No quiero practicar el Corán. Solamente las partes que me gustan. Y voy a seguir celebrando todas las festividades con mis amigos no musulmanes que tienen cualquier cantidad de festividades que van en contra de todo lo que el Islam y todo lo que el Corán nos dice. Eso también es un enorme problema. Porque ahora mucha gente dictamina que está bien hacer adoración a otros que no sean Allah. Y ese es el peligro más grande en la sociedad actual. Que se toma con tanta ligereza y eso tampoco es lo que les quiero enseñar. O sea, puedo decir yo no estoy listo, pero aceptar que el pecado es pecado. ¿Sí me explico? O sea, estoy tratando de compartir con ustedes algo que a mí me apasiona mucho. Yo de la única cosa que me voy a alejar, lo más posible es de lo que Allah te repite una y otra vez durante... O sea, en todo el Corán repite una y otra vez nada más, no asocies, no asocies, no asocies. Y te da muchos ejemplos, muchísimos ejemplos en diferentes historias. Lean el Corán, por favor. Y pongan como prioridad en sus vidas, antes que cualquier otra cosa, cualquier cosa, antes incluso que la oración. Pongan prioridad en el monoteísmo, en entender qué es, cómo es adorar a Allah sin asociarle nada. Cómo es alejarte de todo aquello que sea la asociación, el paganismo, la adoración de ídolos. Cómo hacer eso, porque esa es la parte más importante de la religión. Y es la parte que a muchos nos cuesta trabajo por nuestra cultura, porque no estamos listos para dejar de ofrecerle ofrendas a los muertos. Cuando eso va en contra del monoteísmo de Dios, del monoteísmo de Allah. Eso es lo que las personas de la caverna decidieron, yo no lo voy a hacer. O por ejemplo, cuando Allah nos dice, has tomado tus propios deseos como si fueran tu Dios. Dios, porque para nosotros lo que queremos es más importante que el mismísimo Dios alabado sea. Mi deseo de lo que sea, de estar con mi familia, de practicar la cultura, de celebrar cualquier festividad. Porque eso es más importante que Dios. Entonces, tenemos que tener muchísimo más atención, poner más atención en dónde está nuestro corazón, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Allah. ¿Qué tanto yo estoy realmente decidido a someterme a la voluntad de Dios? Porque eso significa ser musulmán. Y si no estás lista, hermana, sigue estudiando, sigue estudiando el Islam, sigue estudiando despacito. Y si eres nueva musulmana, entiende que esto es lo más importante que tienes que aprender. Todo lo demás viene después. Incluso la oración, porque la shahada, la fe, la creencia en el corazón, es el pilar número uno del Islam, es lo más importante. Y Allah nos dijo, te puedo perdonar todos, todos, todos los pecados, excepto este. Y si tú mueres en esa condición, entonces se acabó, ya no hay salvación. Si ya lo hicimos y cometimos un mal, nos arrepentimos. Allah siempre va a estar ahí para ti, para aceptar tu arrepentimiento, para amarte, para recibirte de nuevo. No te preocupes, está bien. Ve despacito. Caemos, dejamos de practicar, cometemos errores, sí. Lo único que te digo, aprende tu religión. Y lo que sea que se te haga difícil, déjalo para luego, está bien. Solamente no dejes para luego el monoteísmo. Eso es lo único que te hace musulmán. Es lo único que te diferencia entre ser musulmán y no ser musulmán. Enfoca todos tus esfuerzos, todo tu poder, toda tu rigurosidad, toda la pasión que tienes por ser musulmán. Enfócalo en esto. En el monoteísmo. En adorar a Allah de la mejor manera. En adorarlo sin asociarle nada. En alejarte lo más posible del peor de los pecados, que es adorar a otros, asociar a alguien con Allah. Y les voy a dar ejemplos rápidamente antes de cerrar esto. Por ejemplo, la brujería es uno de los peores de los pecados. Es considerado shirk. Shirk es asociar. Es rendir culto a otro que no sea Allah. El creer en la buena y la mala suerte. El creer en lo que te diga un adivino. El horóscopo. El celebrar festividades de otras religiones que no es la tuya. El, por ejemplo, ir a la iglesia. El tener imágenes a las que se les rinden culto. El rendirle culto a alguien o a algo. El pedirle a alguien que haga oración. O sea, como que interceda por ti. Yo estoy tan lleno de pecados que ya no puedo hablarle a Allah. Tú pídele por mí. No. Allah siempre va a estar ahí para ti. No está mal decir, oigan, hagan oración por mí, por mi familia. Eso está bien. Sino el hecho de que ya tú no te acerques a Allah y prefieres que alguien más lo haga. El creer que Dios es una trinidad. El creer que hay más de un Dios. El creer que los seres humanos podemos alcanzar un grado tan elevado que se puede acercar a Dios. El creer que cualquier cosa, persona, imagen, estatua, ideología puede ser tan poderoso como lo es Dios. Esas son las cosas de las que tenemos que estar lejos. De, por ejemplo, cuando te dicen, es que si haces esto y exprimes unos limones y entonces recitas esto, tu esposo se va a enamorar de ti. O vas a tener más dinero. No. El profeta Mohammed nos dijo que si quieres esto o esto o esto, y te enseñó cómo recitar el Corán en árabe. Quieres, necesitas salir de la pobreza, quieres tener siempre, entonces recita la surahuaquía. ¿Quieres protección de todo mal? Entonces recita el Ayat alcurso y nos enseñó cómo hacerlo con el Corán, teniendo siempre la intención pura y sincera en el corazón de adorar solamente a Dios, de saber que Dios es uno. Que no tuvo hijos, no tiene padres, es el increado, el absoluto, el eterno. Y no hay nada ni nadie que se compare con Dios Todopoderoso. Y él es quien creó absolutamente todo lo que existe. En eso es donde tienes que concentrar toda tu fe. Lo demás, después. Lo demás, después. Primero aprende Taujid, monoteísmo, la adoración pura a un solo Dios, porque eso es Islam. Lo demás, o sea, después. Después. Primero el monoteísmo, y lo demás después. Necesitaba decir esto, ya lo saqué de mi pecho. Muchas gracias por escucharme, por estar ahí. Recuerden que las quiero mucho, mis niñas, de verdad las quiero mucho. Me pueden preguntar cosas que ustedes piensen que son ofensivas. Nada más no insulten. No hay problema, si me dices, yo esto no lo entiendo, esto yo no lo creo, esto yo no puedo con esto. Está bien. Yo acepto las críticas a mí, o al Islam, o al Corán. Y les puedo hacer videos, inshallah, si Dios quiere, para aclararles esas dudas.